El avértigo, el punto muerto, la marcha atrás, que viene los atascos, los frenos automáticos, el dolor de la soya, la angustia, el cruce del mar, la doble dimensión de las palabras, el fenomenal de los afro, que arruinan las prisas y las faltas de estilo, paso obligatorio, tarde de domingo, y me arresto. Me enervan los que no tienen dudas y aquellos que se aferran a sus ideales sobre los de cualquiera. Tanto trágico, tanto sencillito, para no ofrecer de armar nuestro mundo joven. Tanto trágico, tanto sencillito, para no ofrecer de armar nuestro mundo joven. Tanto trágico, tanto en la noche la lleva y al estar con esa niña, jugando en un abujero, con unas flores a un anillo, para acordarse de su reloj. Tanto trágico, tanto en la noche la lleva y al estar con esa niña, jugando en la noche la lleva y al estar con esa niña, jugando en la noche la lleva y al estar con esa niña. Tanto trágico, tanto en la noche la lleva y al estar con esa niña, jugando en la noche la lleva y al estar con esa niña, jugando en la noche la lleva y al estar con esa niña. Tanto trágico, tanto en la noche la lleva y al estar con esa niña, jugando en la noche la lleva y al estar con esa niña, jugando en la noche la lleva y al estar con esa niña. Tanto trágico, tanto en la noche la lleva y al estar con esa niña, jugando en la noche la lleva y al estar con esa niña. Tanto trágico, tanto en la noche la lleva y al estar con esa niña, jugando en la noche la lleva y al estar con esa niña. ¡Gracias!